A la selección de Estados Unidos, con quien habían perdido en el debut, 3 a 2. Pablo Carrera, Juan Caprov, Lucas Bollé y definición del pibe para poner las cosas 1 a 0. A los 34 del primer tiempo, arriba River, que había caído en el debut, como dijimos. Después ganó el Tigre de México, al Entran Frankfurt. Para pasar a semifinales, tuvo que ganar por más de 5, ganó 7 a 0. Y en semifinales dejó en el camino al Colichiva de Brasil. Tormenta eléctrica en Dallas, el partido se retrasó 30 minutos. Caprov, Carreras, el error de Moore, control de Bollé, que remata afuera. Se lo perdía el pibe que había marcado el primer gol. Seguía la lluvia fuerte, otra vez suspendido el partido por unos pocos minutos. Pero el juego se va a reanudar. Y así River va a terminar de sentenciar el partido. Y otra vez, el nombre del gol será Lucas Bollé. Juan Caprov, Lucas Bollé, engancha, pasa entre dos, controla. Busca el hueco, define cruzado y golazo. Para la victoria de River, doblete de Bollé. Y el equipo de Bollé festejó ante Estados Unidos, ante la selección sub-20. Estados Unidos nada más y nada menos, con quien había perdido en el debut de esta Dallas Cup. Después, cuatro victorias consecutivas. La final incluida, River es el segundo equipo argentino que gana este torneo. El anterior fue San Lorenzo, en 1998. Felicitaciones a los chicos de River. Campeón, el conjunto del Tapón Gordillo.